Buenos días a todos. Primero agradecemos a Cuba por ser un buen amigo de los países africanos que sigue brindando servicios en los países africanos y en las formaciones de nosotros como profesionales en la salud. A pesar del bloqueo, Cuba no se rinde y nosotros seguimos recibiendo clases, educaciones todos los días. Por eso tenemos la libertad y derecho de decidir defender las justicias de los países hermanos. Somos, para terminar, estamos muy, muy, muy orgullosos del pueblo cubano por ser un solo pueblo, que no se rinden y que sigue siempre con las ideas del comandante jefe. Hasta la victoria siempre. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Gracias!